Un joven tiktoker de 25 años que intentó trasladar casi 3 kilos de clorhidrato de cocaína en nuestro país a Londres fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez y en menos de 24 horas el juez del juzgado de investigación preparatoria transitorio especializado en flagrancia del callao René Quispe Silva dictó seis años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva en contra de este ciudadano británico en esta entrevista el magistrado nos comenta el alcance de su fallo doctor díganos cuáles son las implicancias del caso el hecho de que haya usado las redes sociales este tiktoker para camuflar la actividad ilícita ya que se presentaba como un referente del espectáculo no es cierto y díganos cuáles son los delitos que se le ha atribuido ya muy bien en el caso del tiktoker ya el delito que se le atribuyó únicamente era el de tráfico ilícito de drogas ya por haber promovido favorecido al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico y específicamente se refiere al transporte de droga ya desde acá del perú a europa y la implicancia es de que generalmente estas organizaciones o personas que se dedican tráfico ilícito de drogas captan a personas que puedan pasar desapercibidas en el aeropuerto internacional jorge chávez y precisamente estas personas que realizan viajes a diversos lugares del país es precisamente aquellas personas que pudieran ser muy bien captadas para que fácilmente logren evadir el control en el aeropuerto internacional jorge chávez muchas veces usan estos métodos sin embargo sabemos que puede entender un trasfondo más oscuro no como es este caso así es así es en definitiva este señor es correo de drogas ya pero detrás de un correo de drogas hay una organización o sea hay personas que se dedican a captar personas ya que puedan transportar la droga al extranjero como también hay otro grupo de personas que se encargan de transportar la droga desde el lugar donde lo elaboran acá a lima como también existen otras personas que se encargan de elaborar y procesar la droga precisamente no entonces toda una cadena ya de personas que integran en este ilícito negocio que es el tráfico de drogas y ello ha llevado a que busquen nuevas formas para evitar ser detectados claro que sí no y una de ellas por ejemplo es la ingesta de drogas muchas personas arriesgan su vida al consumir al introducir droga a su cavidad abdominal y desde el perú hasta el extranjero llevan la droga en el cavidad abdominal y una vez que llegan a su lugar de destino ellos expulsan la droga esperan que la droga salga por el recto en otras palabras por el ano y de ahí pues logran su objetivo pero lógicamente esa es la diría yo la actividad más riesgosa ¿no? ¿por qué? porque aquella persona que transporta droga basta que una de las cápsulas se rompa en la cavidad abdominal como para que pueda inmediatamente sufrir algún ataque ¿no? un ataque precisamente por la sustancia tan nociva como es el cloriato de cocaína generalmente lo que transporta es el cloriato de cocaína ¿y en este caso las penas van a variar o se mantienen? cuando es correo de drogas las penas se mantienen generalmente el ministerio público pide 8 años de pena privativa de la libertad porque precisamente es una persona que es utilizado como burrier así lo conocen usualmente ¿no? al correo de drogas hay que resaltar que este caso se resolvió en menos de 24 horas ¿no es cierto? claro efectivamente llegó este caso al juzgado el 13 de octubre un viernes 13 de octubre ya a las 4 de la tarde en promedio y la audiencia fue al día siguiente a las 8 y media 9 de la mañana ya y este caso se resolvió 11 y media entre 11 y media 12 del mediodía ya estaba ya con sentencia en tanto la defensa ¿qué manifestó sobre ello? ya la defensa con el procesado lo que hicieron es buscar un acuerdo con el ministerio público porque como parte de este proceso en la audiencia única de incoacción del proceso inmediato dentro de la audiencia hay un momento en que el fiscal, el procesado, su abogado defensor y la profesoría pública pueden llegar a un acuerdo conferencial para llegar a un acuerdo la aplicación de esa terminación anticipada del proceso y en ese caso arribar a un acuerdo de la pena de 8 años de pena privativa de la libertad y con el beneficio premial por terminación anticipada del proceso la pena se redujo a 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad y en cuanto a las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico las penas ¿de cuánto podemos cumplir? ya, ahora cuando el código establece ya circunstancias agraventes específicas por ejemplo aquella persona que integra una organización criminal la pena es entre 15 años a 25 años de pena privativa de la libertad ahora, si aquella persona es jefe o cabecilla de una organización criminal el código establece una pena de 25 a 35 años de pena privativa de la libertad o sea, la pena es mucho mayor para aquellas personas que lidera una organización criminal o que integra una organización criminal ¿podríamos decir que esta situación del tráfico de droga y el consumo es un problema que afecta hoy en día a la sociedad? ¿es un problema frecuente? claro, claro que sí, es un problema frecuente sobre todo en el Callao porque tenemos aquí el aeropuerto y el puerto es precisamente uno de los lugares donde se presentan mayores casos de esta naturaleza relativo al tráfico de drogas ¿qué ocurriría si el traficante es a su vez un consumidor de droga? ¿se le puede imputar ese delito? así es, se puede en algunos casos se da que aquellas personas que además de consumir drogas también en este caso se dedica a esa actividad ahora, lógicamente tendrá que tomarse en cuenta otras circunstancias por ejemplo, si yo soy consumidor de drogas y me dedico a esta actividad lógicamente lo más probable es que me encuentre en dinero que sea compatible con esa actividad y por otro lado me van a encontrar quizás con una droga que no sea compatible para el consumo por ejemplo, si estoy transportando un kilo o dos kilos de marihuana por decir, y yo digo que soy consumidor lógicamente esa cantidad no es compatible con la del consumo y así, son varias circunstancias que el juez tiene que tomar al momento de determinar si es consumidor o es traficante por ejemplo, podría ser que en mi casa encuentre una balanza electrónica con adherencia a esa droga entonces, esa actividad a la que yo estoy involucrado se puede detectar a través de estos indicadores la cantidad de la droga, la balanza electrónica la cantidad de quetes que podría encontrarme por ejemplo, en el registro personal o en mi nuevo domicilio todo ello, y además el dinero que le digo todo eso sería compatible como para determinar que no solamente soy consumidor sino también me dedico a esa actividad ilícita en el comercio de la droga Esto no solamente tiene una connotación económica sino también política, muchas veces hay autoridades involucradas en estos actos ilícitos Claro, una de las actividades que genera mayor ganancia es el tráfico ilícito de drogas tenemos la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas y también los delitos de corrupción que son los delitos que generan mayores ingresos ingresos ilícitos provenientes de esta actividad Doctor Quispe, díganos, ¿cuántos casos por tráfico ilícito de droga o narcotráfico existe en su juzgado? Desde el funcionamiento del juzgado que es del 25 de septiembre de este año es la tercera parte de la carga procesal que tenemos en tráfico ilícito de drogas y dentro de estos casos de tráfico ilícito de drogas tenemos un caso que también ha salido en los medios de comunicación respecto de una persona que decía ser chef además de ser administrador de empresas y que tenía un evento gastronómico en Europa entonces al momento de hacer su check-in en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y revisar su maleta encuentran diversos sachets de cremas Tarí por ejemplo una de ellas al momento de hacer el corte respectivo y verificar que contenían estas cremas en todos estos nueve sachets se encuentra clorhidato de cocaína y precisamente esta droga estaba destinada a Europa recordemos que en Europa se multiplica el valor del clorhidato de cocaína por ejemplo un kilo de clorhidato de cocaína acá en Lima es el valor de más de mil dólares en cambio en Europa llega a tener un promedio de ochenta mil dólares entonces el valor se multiplica de tal manera que las ganancias que obtienen estas organizaciones criminales es pues bastante y por ello estas personas ya que son captadas arriesgan su vida arriesgan su libertad precisamente para obtener alguna ganancia con el transporte de esta droga a Europa muchos de ellos dicen ser inocentes claro, claro, cuando uno revisa la carpeta fiscal lo que el fiscal y muchos de ellos dicen pues que desconocía que al momento de transportar la droga perdón, al momento de transportar su maleta al extranjero estaba ahí la droga o sea muchos digan ello pero bueno luego de hablar con sus abogados defensores ellos optan por aceptar los cargos ¿por qué? porque muchos de ellos son favorecidos con un beneficio premial que es la terminación anticipada del proceso entonces ellos ya con su abogado defensor evalúan si podrían ser absueltos de los cargos que el Ministerio Público se le atribuye si es que se niegan los cargos o si por el contrario aceptan los cargos y son beneficiados precisamente con un descuento de la pena vía terminación anticipada del proceso y generalmente en casi todos a excepción de uno aceptan los cargos ¿por qué? porque el fiscal pide el mínimo o sea ojo que en esos casos la pena mínima es 8 y la pena máxima es 15 ¿no? entonces el fiscal pide el mínimo para ellos 8 y con el descuento que es por terminación anticipada del proceso es de un año y 4 meses ese es el beneficio entonces para ellos pues conseguir ese beneficio es fundamental ¿no? ¿por qué? porque la pena es mucho menor entonces generalmente optan por aceptar los cargos para acogerse a este beneficio ¿cuáles son esos mecanismos para combatir ese delito? teniendo en cuenta que los cabecillas no se encuentran en nuestro país sino en otros lugares alejados ¿no? como en Estados Unidos, en México, en Colombia donde mucho se ve el tema de narcotráfico claro, en realidad es un problema bien difícil de combatir para el estado no solamente para este estado ¿no? sino para otros estados incluso mayormente desarrollados es difícil Estados Unidos por ejemplo tiene ese problema ¿no? el problema de combatir con el tráfico de drogas México, Colombia, otros países que podríamos decir que incluso tienen mayor desarrollo tecnológico pero sin embargo entiendo que el estado hace el mayor esfuerzo para combatir este problema social ¿no? no se ha vuelto es un problema que tenemos nosotros sino es un problema a nivel mundial ¿no? ¿y esto por qué? por las ganancias que genera el tráfico ilícito de drogas como repetí o como repito es bastante dinero con la que se obtiene con los ingresos provenientes de esta actividad ilícita En el ámbito personal doctor ¿usted cómo se siente después de haber concluido satisfactoriamente una sentencia, un juicio? En primer lugar la satisfacción es en el sentido de que ya el caso se resolvió ¿ya? y por lo menos consideramos que al resolver un caso ¿ya? hemos buscado en otra manera poner fin a una controversia ¿no? un conflicto, entonces nuestra misión es resolver conflictos de intereses ¿ya? y que estos casos terminen lo más pronto posible a raíz de una sentencia ¿no? con una sentencia ¿no? y con ello las partes satisfechas en sus pretensiones digo las partes ¿por qué? porque el Ministerio Público es una parte procesal la otra parte es el acusado es parte procesal y el estado también a través del procurador por ejemplo es una parte procesal entonces todas las partes satisfechas al momento de que el juez expide la resolución correspondiente respecto a este caso entonces esa es la satisfacción que tenemos nosotros en que estos casos se resuelvan de manera rápida ¿ya? y que las partes al final den la conformidad de esta resolución ¿no? Y también satisfacer a la ciudadanía ¿no? a través de estas sentencias ejemplares ¿un mensaje final por favor? Claro, el mensaje que damos a la ciudadanía es que a través de este proceso proceso inmediato nosotros lo llamamos es buscar una solución rápida y efectiva a los casos que son puestos en conocimiento a través de esta vía ¿no? y es precisamente son determinados casos que son para resolver en esta vía como los casos de enfermedad delictiva por ejemplo ¿no? entonces pedimos a la ciudadanía que esté atenta ya a lo que los jueces resuelvan y lógicamente trataremos de resolver con las expectativas necesarias y siempre buscando la justicia para cada una de las partes profesionales que estén involucradas Gracias doctor Gracias Música Música